El coordinador del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, Rafael Vela, puso en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia la participación del juez supremo César San Martín en el juicio que se sigue contra el expresidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia respecto a las presuntas irregularidades en los aportes de campaña. Vela afirma que tal como lo hizo en oportunidades anteriores, César San Martín debería inhibirse en este caso. El señor San Martín siempre voluntariamente se inhibía de los casos Lava Jato porque su nombre había estado muy vinculado incluso a las agendas de la señora Heredia, etc. Entonces el propio señor San Martín lo hacía, en el caso de la señora Fujimori también lo hacía, en el caso Gasoducto del Sur también lo hacía, pero de un momento a otro el señor San Martín ha asumido más bien una conducta proactiva en las que ya no se inhibe más. Para Vela es cuestionable que César San Martín tenga como su abogado a Carlos Caro, quien defiende a la empresa Enagas, del caso Gasoducto Sur, que el juez tiene a su cargo. El señor San Martín, que tiene también sus propios problemas dentro de procesos disciplinarios en la Junta Nacional de Justicia, acredita defensa legal que a su vez son abogados defensores dentro de los casos en los que él participa. El procurador anticorrupción Antonio Maldonado considera que el pronunciamiento de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, fue una respuesta al fiscal Rafael Vela ante un asunto que ya estaba resuelto. Este asunto ya ha sido resuelto, ha sido planteado dentro de los causas procesales correspondientes y ha sido resuelto dentro de sus causas procesales. Pero aparentemente esto no ha satisfecho ni al Ministerio Público ni a la Procuraduría. Entonces recurren a ciertos medios de prensa, recurren ante la Junta Nacional de Justicia, y eso no es correcto. Ni la Junta Nacional de Justicia ni ciertos medios amigos de la prensa son los que van a decidir si un juez supremo continúa en la causa o no. Y eso es lo que está mandando. Y eso es lo que ha generado la respuesta enérgica de la sala plena de la Corte Suprema. Entonces, esa situación jamás debió ocurrir. No hay que preguntarle a Vela por qué llevó las cosas a este nivel. Hay que preguntarle a la fiscal de la Nación por qué permitió que el Ministerio Público incurriese en esta situación. Sin embargo, para el abogado Luis Lamaspuccio, el juez César San Martín debería inhibirse ante la casación que estaría por resolverse el próximo 2 de noviembre y que definirá si los aportes vinculados a Odebrecht a la campaña de Ollanta Humala son o no ilícitos. Yo creo que lo más conveniente y pertinente sería que él se inhibiera, que se mantuviera al margen, para de esa forma evitar cualquier tipo de controversia o suspicacia que pone en tela de juicio no solamente su trayectoria como magistrado, sino también otros aspectos que son trascendentales para la vida jurídica, para el Estado de Derecho y la vida institucional en el país. Para Lamaspuccio, el resultado de esta casación podría trascender en los demás casos la bajato. Si la casación se resuelve en un sentido positivo, el sentido de lo resuelto va a ser utilizado como un medio de defensa sumamente eficaz para tratar de excluir los procesos de corrupción, la gran cantidad de procesos de corrupción en la que hay empresarios, en la que hay políticos, para direccionarlos a la ruta del financiamiento ilegal de partidos políticos. Y eso sería un tremendo desmerecimiento al esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público. El tema en cuestión va entonces mucho más allá de un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.